bueno mis queridos suscriptores he decidido hacer un vídeo esta vez ya filmándome mi cara y todo mi todo mi ser a pesar de que no tengo muy buena iluminación pero eso ya lo voy a arreglar en el futuro se me hace un poco raro hablar de una cámara no tengo mucha no tengo mucha experiencia con esto pero bueno voy a intentarlo y bueno ahorita son las 6 de la mañana 7 de la mañana el casino un rato decidido los martes y miércoles y más casi al casino en plan 50% trabajo 50% relajarme porque aburre la vida de póker online también de un punto que ya te aburre y te vuelves un poco cansa no todo todo cansa y bueno martes y miércoles creo que son los peores días para alinear así que he decidido hacer eso pero aún así como estoy 100% dedicado al póker vengo a mi casa termino sesión y me meto una sesión de un par de horas online y bueno recién voy a dormir pero como estoy bastante motivado quería hacerles un vídeo de cuál es el perfil del jugador de póker esto creo que no se ha hablado mucho y creo que tengo la suficiente experiencia como para hablar del tema llevo jugando el póker como 9 10 años y he visto pues de todo tipo de jugadores yo creo que el perfil del jugador de póker es una persona que sea en primer lugar súper racional que no se deje llevar por sus emociones creo que eso es es básico y si no eres así vas a tener que aprender a hacerlo porque para jugar al póker bien tienes que siempre racionalizar todo lo que haces pensar en todos en toda la estrategia cuestionarte todos los días todas las cosas que haces inclusive lo que estás 100% seguro de que estás haciendo bien eso también te tienes que cuestionar porque si no lo haces vas a quedarte y no vas a aprender y no vas a mejorar otro otro aspecto de cuál es el perfil del jugador del propio profesional creo que no lo había dicho es de que tienes que ser una persona sin vicios si te gusta todos los fines de semana irte a atonear a bueno no sé cómo se dice en otros países irte de fiesta no no vas a poder porque de repente antes hubieras podido porque antes era mucho más fácil con el rakeback con el con la cantidad de fiches que había antes la época de los americanos antes del black friday ahora todo está mucho más duro y si quieres jugar porque profesionalmente tienes que ser muy muy bueno muy muy bueno porque el rey también han subido y tienes que dedicarte 100% profesional el jugador que no es profesional actualmente no va a ganar y se va a quedar lo van a pasar porque hay un montón de gente buena que ofrece coaching en inglés sobre todo en español no tanto pero las cosas ya no están tan difíciles de encontrar como antes que eran como que información más caleta más complicada de encontrar el que quiere estudiar ahora lo hace y está todo al alcance hay software muy avanzado como pido solver que estudiando eso no más ya te vuelves un jugador recente porque eres no hay un montón de cosas que tú puedes hacer para mejorar rápidamente y la competencia está muy muy dura y no si tú tienes algún vicio ya sea alcohol salidas muy a menudo muchos gastos algunos jugadores de póker que bueno muchos en realidad que le meten al pero pero bueno no sé si no tengo una yo no lo hago pero no no tengo no tengo una opinión muy fuerte al respecto mucha gente que hace eso y le va bien bueno no sé no sé qué pensar francamente del tema bueno qué otro aspecto tiene que tener un jugador de póker creo que tienes que sacar tu lado friki tu lado nerd tienes que abrazarlo ser orgulloso porque lamentablemente el póker es un juego un poco aislado es un poco te tiene que gustar estar solo pero te tiene que gustar pasar mucho tiempo en la computadora te tiene que gustar estar con la computadora no solamente jugando sino estudiando revisando manos revisando tus notas analizando tus oponentes viendo vídeos tomando notas los vídeos imprimiendo las notas de los vídeos haciendo esos de esas impresiones hacer un resumen es demasiado demasiado así que tienes que sacar tu lado más nerd y ser feliz con eso porque si vas a si te sientes mal haciendo esas cosas pues no tampoco vamos a saludar nada porque no hay peor no hay peor trabajo que el que no lo disfrutas no así que yo creo que esas cosas son básicas y bueno lamentablemente para muchos de ustedes si te gusta mucho la fiesta si simplemente estás muy joven y te llama mucho la atención no sé querer querer vivir así no es normal yo también lo he pasado y créanme que mucho pero felizmente ya a mis 33 años ya estoy mucho más reposado yo no me da mucho la atención esas cosas y ahora sí ya me decidía hasta 100% profesional bueno que otra característica creo que define a los verdaderos profesionales de póker bueno yo creo que tienes que ser muy open mind tienes que ser muy open mind para analizar para 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 que no te venza el ego el ego es el peor cáncer que puede haber para cualquier jugador de póker si tú tienes mucho ego vas a terminar jugando niveles más altos de lo que debes vas a terminar sentándote con gente que es mejor que tú vas a terminar dando shots que no debes vas a quedarte en la escala pues de skill de que hay no si tú tienes mucho ego no vas a pagar coaching y otro que no tiene ego va de tu mismo nivel lo va a pagar y va a mejorar si tú tienes mucho ego vas a pensar de que tú lo sabes todo o es demasiado bueno vas a menospreciar a gente que es mejor que tú no vas a comprar videos no vas a comprar software no vas a analizar con los software o sea tienes que ser bastante humilde y bueno eso no y bueno yo creo que actualmente el póker está muy difícil y como lo escuché decir alguna vez a David Díaz que por su caso le mando un saludo que hace poco me contactó conversamos un poco por por chat nada más este ahorita el póker stars claramente nos ha dicho a todos saben que ya no quiero que hayan tantos jugadores ganadores ya no quiero que que tantos jugadores este estén ya no se los bolsillos a cuesta a expensas de nuestro software a expensas a expensas de del servicio que le damos de jugar póker así que ahora solamente los verdaderos profesionales son los que van a ganar dinero ahora es el momento de que tú que me estás escuchando te metas si quieres ser profesional del póker te metas 100% esto de repente dejes de hacer algunas cosas y creo que eso también es algo importante ¿no? creo que una de las características importantes de un jugador de póker es que también tiene que ser sacrificios yo que sacrifico de repente actualmente estoy sacrificando mi fin de semana un poco porque me gusta grindear en buenas horas los fines de semana ya va a ser algunos de mis compañeros colegas regulares me ven a veces en la medianoche los sábados lo cual antes nunca pues hubiera yo hecho lo estoy haciendo hace ya un buen tiempo los domingos casi no juego pero los viernes también a la noche trato de jugar este... bueno también las fiestas ¿no? del fin de semana depende por qué inviar eh... tiene que ser sacrificios ¿no? e inclusive creo que lo ideal sería no ver ni series ni... cortar muchas cosas que no valen en tu vida ¿no? eh... en una época también no tenía facebook me cerré mis facebook porque sentía que me hacía perder mucho mi tiempo actualmente lo tengo por el tema de mi canal de mi... de la promoción de mi fanpage pero también si no creo que si te distrae un poco tienes que tratar al menos yo por ejemplo ahorita mi facebook lo tengo prácticamente no sigo a nadie este... solamente me dedico a ver lo mío probablemente si alguna que otra página de póker que da algunas noticias buenas pero nada más creo que hay que reducir todo el elemento distractor para poder ahora salir adelante en el póker ¿no? y bueno espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse y también poner click en la campana de notificación para que les diga cuando sale un nuevo video mío y nada gente un abrazo y ya nos vemos chau chau chau